Hola a todos y bienvenidos a un unboxing más y como podrán ver va a ser un Ariman así que vamos a empezar a abrirlo como ya había dicho en videos anteriores me gusta a mi guardar la la imagen, sobre todo también porque tiene las instrucciones de como como armarlo ok entonces esto lo guardo entonces tiene su base que es base de Terminator este es el cuerpo que solo está en una sola posición y lo demás el casco su staff y su backpack entonces en un momento les enseñaré cómo armarlo y si encontré burbujas en la figura ok ya se limpió la figura y ya se le rellenaron las burbujas entonces voy a empezar con la cabeza algo que me he dado cuenta bueno apenas llevo comprados tres kits de Finecast es que en todos hay algún tipo de burbuja aquí a limpiar aquí a limpiarlo sobre todo también cuando lo limpias quitas material de encima y se asoman las burbujas que tenía como abajo del casco aquí debajo del pie como verán todavía tiene algunas burbujas aquí pero estas no importan ya que no se van a ver ni siquiera van a tener pintura aquí un poco en en el la túnica que tiene aquí también en el backpack aquí abajo unas pocas aquí sobre todo también reconstruir los los picos estos que tiene aquí como garras de este lado y en el staff un poco aquí en la punta y un poco aquí debajo también se le reconstruyó un dedo y una pequeña burbuja de este lado yo siento que en este modelo no no tenía muchas burbujas que digamos pero pues si es un factor importante importante para tener una buena una buena figura y buena calidad de pintura este sobre todo si estás en el hobby como yo que nada más para para el modelismo pues si es un factor importante para tener una buena figura de calidad no lo voy a pegar porque porque muchas de las de las cosas que tiene por ejemplo aquí el casco me obstruye abajo para pintar también en lo que es el backpack me quita mucha movilidad sobre todo en los en las sombreras y aquí detrás y el staff no quita mucho quita a lo mejor un poco aquí pero pero prefiero prefiero pintarlo aparte entonces todo se va a pintar aparte y después se monta la base y se pega ya que está terminado ok espero que les haya gustado este video comenten por favor suscríbanse el botón de suscribirse ya está aquí abajo y nos vemos en la próxima